Realmente un gusto, no quería faltar yo, Intendente y Obispo, a la imposición del nombre de Marcelo Palentini, este nido, este nido que es tan lindo y esta obra que ha hecho Intendente, por lo cual yo lo felicito por todo lo que ha hecho acá en este barrio con el proyecto Hábitat. Seguramente Marcelo Palentini hubiera estado contento, feliz de que se haya realizado esta obra. Y bueno, felicitar a los vecinos por haber sido ellos los que impulsaron que este nido lleve el nombre de Marcelo Palentini, un obispo que ha marcado una huella en Jujuy y que ha tenido mucho que ver con muchos de nosotros, no solo en su gestión desde la iglesia, sino en el trato personal y humano. Así que creo que este nombre, este nido que lleva con justicia el nombre de Marcelo Palentini, es no solo un reconocimiento a él, sino un reconocimiento a la trayectoria de la iglesia, de todo lo que hace la iglesia, ahora en manos de nuestro obispo Fernández, en toda la tarea, no es cierto, evangelizadora, pero fundamentalmente de gran compromiso social con los que menos tienen. Así que bueno, nada más que esto, no quería faltar y felicitar al intendente a través suyo, a todo el equipo, pero especialmente a todos los vecinos. La verdad que un gusto estar acá en esta imposición del nombre de Marcelo Palentini, a este nido que está tan lindo.